Si la vida se sostiene por instantes y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos sitios, tantos mundos, tanto espacio y coincidir Soy vecino de este mundo por un rato y coincide que estás aquí conmigo Cómo no voy a estar feliz de esta hermosa coincidencia de cada semana Habíamos transitado muy poquito de la vida de quien nos acompaña hoy Muy poquito y la devolución de ustedes hizo que rápidamente pongamos la segunda parte Para comenzar, como siempre, mi querido amigo, compañero, Juan Martínez Un placer enorme estar acá, Francisco Gracias, Juan Con nosotros, María Rosa Llorio Hola, ¿qué tal? De nuevo María, habíamos caminado muy poquito esta intensa vida que tenés Habíamos hablado de tu infancia, de Charlie Llega la etapa donde te relacionás con Nito, con su vida, con su música Contanos un poquito de esa parte Bueno, yo me voy a Brasil con dos amigas y tres jóvenes Entre ellos Alejandro Merenzon, algunos lo van a recordar A cantar el Sheraton de Brasil, de Rio de Janeiro, mesmo Yo creo que fue un fundante porque ahí también continué estudiando el portugués Que es un idioma que es muy importante por muchas razones Y fue un desastre porque éramos tres chicas preciosas Que nos encantaba poner la vikingcita de acá y la camisita de allá Y íbamos caminando así Y nos habían dicho, no vayan vestidas así por Rio de Janeiro Y nos dimos cuenta que había que estar un poquito más fogueada para ir de entrada Entonces Charlie mandó una carta y dice María Rosa, venite porque vas a formar parte con Nito de un grupo nuevo Y así fue que vinimos, empezamos a ensayar Un año ensayamos para esa banda Se ensayaba, eh Y estaba por salir los afiches y le dije a Nito Nito, anoche vi la película italiana Los Desconocidos de Siempre ¿Le ponemos Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre? Y ahí quedó Ahí quedó el nuevo Así, mirá Y la tapa incluso, ya empezaron mi idea de diseño Porque la tapa también fue una idea que me surgió Que es una tapa de unas cuerdas de guitarra Hay comentarios también que dice Que compartió bonito con Miguel tocando el piano y cantando juntos Miguel era muy chiquito Yo recién estaba, bueno, en el puerperio en ese momento Así que lo que hacíamos era salir de shows a trabajar también Porque se dice a cantar, a hacer shows y a trabajar los fines de semana Y después durante la semana yo era una mamá recién parida Vos sabés que quedó mucho y vino mucha devolución De cuando hablamos en el primer capítulo que hicimos De esa historia, de esa pensión mágica que vivías con Charlie En Repetime, era en Soler Soler y Arao, sí Vos sabés que hay cosas que se dan por casualidad Que parecen mágicas, ¿no? O escritas por alguien Porque yo venía cantando una canción Que es la bohema de Aznavour Donde habla mucho de una pareja que se va a vivir una pensión Y que ahí sueñan y hacen su arte Y dicen que se quedan hasta las 3 de la mañana Y después muchas cosas fueron coincidiendo ¿Me acompañás en la canción? Con todo gusto La bohema La bohema Honnete, jeune Honnete, fou La bohema La bohema Termina Que ahí viene Boivin Porque mi mamá era hija de franceses Entonces me gustaba el idioma y lo estudiaba Por eso también lo llevo al francés Pero si hablamos de bohemia ¿Quién más que ustedes que vivieron? Era la bohemia Ojo, no había drogas en ese momento No había drogas Por ejemplo, en algún momento se decía Uy, ahí hay una persona que tiene marihuana Por ejemplo, la cocaína Pero en una cosa que sabía Porque había leído algo a Freud Pero si tomabas y vas a comer afuera Te traían el pingüino Y tomabas unos vasitos de vino Pero no, no Era así A sangre, como diríamos Después viene una época Porque estamos hablando de gente Que para nosotros soy súper conocida Pero ya bohemia o el tiempo Te lleva a las manos de Compartir caminos con Lerner Sí ¿Te vas a alinearse una vez A buscar a un músico? Sí, tal cual Que recién empezaba El primer disco mío Me lo criticaron mucho Sobre todo una periodista mujer Que había en ese momento Y que vos le diste Mucha bolilla Tal cual, demasiada bola Demasiada bola Qué boncha Y entonces en el segundo disco Me enseñé Y dije, bueno Ahora sí voy a sacar algo súper actual Donde no haya posibilidad De que nadie diga Viste esas cosas A uno no le gusta ser criticado Ni en lo más mínimo Por ahí hay mil que te dicen Qué hermoso Y hay uno que te mira así Y él dice Ah, no es Después con el tiempo Podés acomodar todo eso Pero en ese momento Entonces, Oscar López Gran productor ¿Sí? De Sassam Records Googleenlo Sassam Records Ahí aparecieron todos Los primeros discos De León Gieco De Crucis De Espíritu Míos De Porzuy Gieco Me dice Mira, hay un joven En Liniers Que se llama Miguel Mateos Que yo los tengo ahí Y ahí tiene un Dice que te quiere dar un tema Un tema Entonces yo fui Hacia allá Por supuesto En colectivo Era así la cosa A buscar El temita Que me iba a dar Miguel Mateos Que después Bueno Produjo todo el disco Porque me ayudó Mandando todo a Singapur Mandando todo a Singapur Porque Ya empezaba una manera De cantar Que tenía algo de reggae Algo de Sí De New Wave Digamos Entonces Me dio esta canción Que se llama Fanny da Bola Ya la voz La voz Ahí voy Mando una carta A una publicación subterránea Pidiendo por alguien Que la acompañe hasta el mar No vieron respuestas Solo una Le hubo de pegar Chico de 15 También se quiere Entonces ¿Qué pasó? Fanny da Bola Fanny da Bola Fanny da Bola Él se llegó Hasta vos Para que no te sientas Tan Sola Esa es Fanny da Bola Nosotros Le vamos a decir al director Que no vamos A una pequeña pausa Y volvemos En coincidir Estoy esperando Mi turno Para ver el sol Si quiero llevarme Conmigo Un poco de voz Estoy esperando Mi turno Para ver el sol Si quiero llevarme Conmigo Un poco de voz Estoy esperando Mi turno Para ver el sol Si quiero llevarme Conmigo Un poco de voz Estoy esperando Mi turno Para ver el sol Si quiero llevarme Conmigo Un poco de voz En Alfredo Francioni Nos dedicamos A crear aromas y sabores Para todas las industrias Si tu producto Requiere de una exquisita Fragancia Para culminar Su proceso productivo Contamos Con un excelente Grupo de trabajo Perfumistas de nivel Internacional Y la mejor tecnología De avanzada Desde 1943 Estamos en el mercado De la perfumería Creando las mejores Fragancias Para nuestros clientes Y a partir de hoy ¿Por qué no las tuyas? Te esperamos Continuamos sin coincidir Agradeciendo siempre A ustedes Talentosos artistas De todo el país Que semana a semana Nos mandan nos mandan Nos mandan su material Siempre les digo lo mismo Vamos a hacer lo imposible Para que en este espacio De encuentro Su material sea difundido Eso es lo más importante Para los que hacemos coincidir Pero antes de seguir charlando Para, para un poco Francisco Para Yo necesito Viste que estamos en los días De la primavera Necesito cantar una canción Como un homenaje Al reino vegetal Bueno Para que nos siga Acompañando con su sombra Con su clorofila Con su alimento La canción La canción Es de Cuchi Galizamón Y se llama La Zamba del Laurel La Zamba del Laurel Si lo verde tuviera otro nombre Debería llamarse Rocío Si pudiera crecer Desde el agua al laurel Volvería a la infancia del río Si pudiera crecer Desde el agua al laurel Volvería a la infancia del río Vamos al tribichón Déjame en lo verde Celebrar el día Porque por lo verde Regreso a la vida Yo muero para volver Juntando Rocío en la flor del laurel Y yo muero para volver Juntando Rocío en la flor del laurel Ahora sí Necesitaba, ¿viste? Necesitaba ya la canción de Cuchi Ya que sí, sí Vos sabés que hablaste de Rocío Y Rocío para nosotros es un hombre que queremos mucho Tenemos una potencia en el folclore nacional Rocío Araujo Un beso para vos Alma, alma y corazón de coincidir Rocío Vos sabés que te escuchaba Y no hay Es un crisol de escuchar las voces de nuestro rock nacional Todas cuando vos interpretás Uy, qué bueno, gracias Vos sabés que me pasa Que la veo a Fabi La veo a María Gabriela Veo tantas Tantas intérpretes hermosas que tenemos en nuestro país ¿Cómo las ves? ¿Cómo ves la realidad, digamos? Ya que te tengo aquí De nuestro rock Desde la De las colegas De las colegas Bien Son todas grandes Grandes artistas ¿Sí? Patricia Dahl También podemos mencionar Exacto Podemos mencionar a las amas de Casa Rock Fabi, por supuesto Isla Lizarazu Claudia Puyó Celeste Carvallo, obviamente Pero ahora Si bien por ahí no hay Esos nombres tan significativos Está lleno de jovencitas ¿Viste? Que van con su viola ¿Ves? En la calle Hay mucha pendeja ¿Eh? Que está Que está tocando Entonces por ahí no son ¿Sí? Fulana o fulana Sino es Toda una serie de chicas Que están Están trabajando ¿Sí? Hay una manera nueva de cantar Que es una manera un poquito más de prolija ¿No es cierto? Sí Viste que ahora está esa idea Cuanto más reventada tenga la voz mejor O incluso la manera de componer Es como más free Tiene que ver con esa ruptura que hubo Donde el artista decía Yo quiero ser artista Y cualquier chico de la esquina O de cualquier barrio De cualquier lugar De todas partes del mundo De este mundo que ya es global ¿No? Decía Todos estos conceptos que nos estás dando Son los que vos tenés en cuenta Cuando vos preparás Un joven Un alumno Que vos le das Tu clase de canto Sí, por supuesto Claro Yo trato de formar un artista En lo posible Claro Sí, por supuesto Hay muchas cosas Hay gente por ejemplo Que no puede recordar una letra de una canción Y a través de la poesía Y a través de la poesía Hay muchas ideas que se pueden dar Enseñar a concentrarse Por supuesto Esto que tenemos acá Que es la respiración costodera fragmática Que esto poco se sabe No muchos profesores lo divulgan Que aunque no sea perfecta Ya el alumno que empieza a polarizarse Desde esta fuerza abdominal Ya el músculo empieza a fortalecerse Y hay algo que sucede en la voz Que es otra cuestión Después lo que pasa con la articulación de las palabras Cómo funcionan las letras Considerar la boca como una caja sonora ¿No? Hay gente que habla así Y dice Ay, no, 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 no Y dice ¿Ves que yo tengo fea voz? No es que usted tenga fea voz Usted no abre la boca Entonces Empezar algo que se llama Separar molares Entonces La idea de concebir Esta idea Viste que el cantante Siempre cuando canta Levanta así un poquito No es porque esté haciéndose el fashion Es porque provoca Que la caja que es la boca Empiece a tener una resonancia El paladar es un material muy resonante Los dientes también Entonces cuando Empezamos a utilizar ¿No? Y abrir los molares A separar el paladar Ahí empiezan a funcionar Y aparte tener la idea De que la voz siempre se proyecta en el espacio Bueno, me contaste todo eso Y yo quiero ponerlo Quiero verlo en práctica Porque si yo estoy bien parado En el mitad del programa También quiero estar parado En el medio de la vida Pero tienes una cosa muy importante Que hablas desde el corazón Hablo Porque todo eso Es muy importante Pero cuando la persona Canta desde el corazón Y desde la verdad Naturalmente abre la boca Naturalmente separa los molares Naturalmente respira bien Naturalmente hace las pausas Lo que pasa es que hubiera que rehabilitar A rehabilitar todo eso Para después volver A simplemente cantar con el corazón A ver como dices ya Estoy parado Estoy parado en el medio De la vida Na, 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 na Y ahora estaré en el medio De la vida Y aquí yo me siento muy, muy bien Aunque me echen, me peguen No me reten Yo ya no lo sentiré Y yo sé que todos Son igual a mí El alma, sus ojos, sus ojos, sus manos Son igual a mí Termina El alma, sus ojos, sus manos Son igual a mí Son igual a mí Son igual a mí Que hermosa canción Que hermosa Linda Que letra Bueno, era muy espiritual David Es una canción de David Lebon ¿Estábamos en la época de Celujirán? Fanny de Abola ya lo hicimos Ya hicimos Fanny de Abola Vos tenés un costado Tal vez conocido No tanto Que es la parte de tangos ¿No? Si bien por ahí no lo cantemos Pero tenés versiones De muchos tangos Sí, claro que sí Claro Yo tengo algunas versiones clásicas Pero después un día Yo fui a estudiar blues A Estados Unidos Porque todo cantante argentino No ama el blues y el rock Entonces hay una cantante argentina Que se llama Cristina Aguayo Que tiene toda la información De los Estos Grandes cantantes negros De las cosechas ¿Viste? De las cárceles Sí Y entonces te da la posibilidad De ir Y estar Un mes en un lugar Por supuesto Los gastos Tienen que ir por cuenta propia Yo digo para que no vayan todos en masa A preguntarle a Cristina Aguayo Gran profesora de blues Bien Y Todos vamos a Siempre A tratar de aprender Cómo frasean Porque está la escala de blues Que tenés que aprenderla Porque si no No es blues Entonces Iba yo Fue muy gracioso Porque yo iba y salía De las clases Que era en el En el Bronx Pero bueno Es una parte Mocoturística Bueno Iba saliendo Y caminando Así con este ritmo Y de repente Empieza a surgir esto Esto es inédito Así que Dudo que puedas ayudarme Pero bueno Quiero borrachar Mi corazón Para pagar Un loco amor Que más que amor Es un sufrir Y aquí vengo Para eso A borrar Antiguos besos En los besos De otras Bocas Después Desde mi triste Soledad Veré caer Las hojas muertas De mi juventud De mi juventud María Hemos caminado Dos capítulos De esta historia Que obviamente Queda muy breve Pero no recorrimos Nada de la pintura Tuviste Una hermosa obra Creo que fue Te vi Que tuvo premio Fue premiada Y bueno Entre tantas Sí La verdad que Me gusta la pintura Con mi papá Pintábamos Después con Charlie Charlie Ustedes vi Aunque tiene Esas pinturas locas Hechas por él Pero guarda Porque si Hay algunas Figuras Como se dice Antropomórficas Que están Bueno Y ahí también Pintábamos Después Conocí a un pintor Y sigamos pintando Pero siempre así De la mano De algún man Hasta que un día Las cosas con el último man Que pintaba Dijeron Bueno María Rosa Pensé que es momento De empezar a pintar sola Y ahí me compré material Yo Me compré Mi propio caballete Y empecé a pintar Y empecé a pintar Me gusta muchísimo Espero poder Enseñarlo cada vez más No digo organizadamente Pero que forme parte Del día a día Pero como decíamos antes Viste que el día Pasa volando Todo Tenemos proyectos Tenemos ideas De libros Tenemos ideas De tantas cosas Contame A ver Bueno Dos cosas Para fin de año Para que se vayan Aprontando Una Es la perla Voy a volver a actuar En la perla El mes que viene Otra es María.r.yorio Mi Facebook Donde van a estar Todos los anuncios Voy a hacer un curso En noviembre En Villa Urquiza En un sitio Que se llama Maceo Que es un boliche Muy lindo Maceo Entonces Va a ser un mes Intensivo Con muestra final Así que eso también Para que estén atentos Para todos aquellos Que quieran Aprender las técnicas Y para que quieran compartir Ahí estamos De la mano De nuestro amigo De Marcelito Vinocur Ahí estamos Con Marcelo Vinocur El grande Simpático Marcelo Vinocur Y después Para fin de año Tenemos Un proyecto Con Nito En un lugar Con muchas Localidades Para cerrar el año Y reencontrarnos Con todas estas músicas Es un proyecto Que ojalá Ojalá se materialice Antes de fin de año Para Sí Y ahí vamos a contar Con Juan Martínez ¿Sí? Un placer Y de tu época Solista De los 80 en adelante ¿Cómo se fue dando Cada disco? Bueno, ahí por ejemplo Porque estaba puertos Rodillas Sí, sí Ahí por ejemplo Que me gustaría Si les gustaron Los programas que hicimos A tu querido público Que ahí me gustaría Que googlen Y busquen esos discos ¿Sí? Porque bueno Son discos Con mucha banda No lo vamos a hacer Trabajar tanto Tanto a Juan Pero por ejemplo Lo que sí me acuerdo De un tema Que es el blues de Levante Para terminar Vamos Según Entonces Dando vueltas Por la esquina Caminando Nada más Pasan muchas Muchas minas Por delante Por detrás Sería la que más Te guste Quizá la puedas ganar Decide que te des auto Y la estancia O de papá y mamá Y hablales De tu estatus Y no sé cuántas cosas más Y si no te da la hora Reloje a la porata Marihuana María Elena Bueno y así María vos sabés que Te lo comentaba Te lo comentaba en la primer parte Y llega el momento Donde empezamos a despedirnos De dos hermosas charlas Que hemos tenido No es ni Charquitos de agua Primero Más que nada Siempre hay gente que aporta A nuestro programa Ahí están Ya veo que es de tu empresa Maravillosa de perfumes Oficinalis Velas de la ballena Todos aromitas Me encanta esto Esto es muy Obsession Calvin Klein Perdón Pero te felicito Me encanta el color Muy revitalizante Y a ver Velitas de la ballena Que quiere también Permiso Ay la ballena ¿Sos vos? No Tiene las fragancias De una empresa Que yo conozco mucho Así que quiero Pero son los lugares Muy 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 importantes Gracias Gracias Y aparte te las fabrican Unas monjitas También tenemos Congregaciones de monjas Que usan las fragancias María te decía Lo que te contaba antes Coincidir tiene un motivo Y coincidir tiene que ver Con esta hermosa posibilidad Que tenemos Lo que hacemos Este querido programa Ay que hermoso Muchas gracias De decirles a ustedes Que han hecho Tanta obra por nosotros Y que te pueden decir Cuidate Te quiero Sos una grosa Pero nosotros Humildemente decirte Que fue un placer enorme Haber coincidido En esta vida contigo Muy linda palabra coincidir Lo repito Pero que realmente Es una gran palabra Le voy a empezar a usar ¿La vas a hacer? Sí A todos ustedes Muchísimas gracias De haber compartido Estos dos capítulos Con nosotros Los esperamos La semana próxima Quedan en manos De nuestro director Gracias Gracias Si la vida Se sostiene Por instantes Y un instante Es el momento De existir Si tu vida Es otro instante No comprendo Tantos hijos Tantos mundos Tanto espacio Y coincidir Soy vecina De este mundo Por un rato Y hoy coincide Que también tú Estás aquí Coincidencias Tan extrañas De la vida